El tema ese que yo faltaba por el tema de los certificados, a veces no me lo aceptaban porque decían que pasó de fecha, pero yo no podía llevarlo por el motivo de que yo estaba convulsionando y decían que yo tenía que llevarlo sí o sí o yo me tenía que presentar. Muchas veces del trabajo me sacaron convulsionando, me presenté convulsionando, iba igual, pero ayer me llamaron y me dijeron que ya tenía que presentar el monitoreo, que ya estaba de baja. ¿Dónde trabajabas y cuál era tu función? Trabajaba en el cementerio municipal y hace trabajo de seguridad. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés? Vemos historias clínicas de Córdoba y del Hospital San Juan Bautista. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mi lección es juvenil, epilepsia juvenil. Epilepsia juvenil. Alexander, ¿tienes hijos con quien vivís? Tengo dos nenitas, vivo con mi novia acá en la casa de ella, de mi suegro, viene a ser. Tengo una nenita de cuatro años, otra nenita de dos y solamente quiero trabajo para mantener mi familia. Eso es lo que más me interesa. Hoy, a pesar de que quise tener una reunión y no se puede concretar, el intendente, la secretaria del intendente me dio un llamado a mi señora por el motivo que me presentase el martes, a ver si se podría solucionar eso. Pero, mientras tanto, yo no puedo estar dependiendo hasta el día martes y perder todo este tiempo. A ver si voy al martes y no consigo nada. Hoy te llamaron para firmar una baja. Me llamaron ayer, ayer, y ayer me agarró una convulsión y estuve entrenado en el hospital hasta la noche. Desde la mañana hasta la noche. Contanos un poco qué es lo que... Aquí tengo las marcas que me dejaron en el hospital. Contanos un poco qué vas a hacer en estos días, qué vas a pedir otra reunión. Y voy a tratar de pedir otra reunión, a pesar que me dijeron que recién la otra semana volvió el señor. Pero voy a seguir intentándolo, porque yo de verdad necesito el trabajo. Para mi familia, tanto para mí, en general para todos. Por el tema de los medicamentos también yo necesito. ¿Tenés obra social? No. ¿Cuánto te salen los medicamentos? Y una sola pastilla me sale 700, otra me sale 800, otra 400, 500. ¿Qué edad tenés, Alexander? Tengo 22 años.